Muy buenos días desde Deepbroker. Vamos a analizar, bueno, ya metidos muy de lleno en el verano y viendo que el mercado, pues, un verano más, pues parece que, bueno, que se va a revolver un poquito, o está en ello, y lo empezamos a ver en muchos de los gráficos, en el IBEX, cotizando ya por debajo de la zona de los 10.300 pesos. Y en muchos valores, pues, que están rompiendo o están empezando a dar algunas señales de peligro, de aviso, o por lo menos de precaución. Y uno de ellos es Avertis. Vemos cómo en este gráfico semanal, por supuesto, desde el 2007, con esta tendencia bajista que traía y rota, con esta espectacular subida que tiene desde el mínimo del 2012, hecho consecutivamente durante tres o cuatro años por debajo de la zona de 10, y el rebote fuerte para romper Esta línea de tendencia bajista que tenemos marcada aquí, rebote que le ha llevado hasta la zona de 17.500, pero vemos cómo ya en gráfico semanal, veremos a ver cómo acaba la semana, pero tenemos aquí una primera señal de aviso que veremos, o que vamos a ver ya, en este gráfico diario de más de corto plazo, donde hemos perdido dos cosas. Una, el soporte importante que tenía el valor durante los últimos prácticamente meses, incluso durante todo este año, que es la zona de los 15,60, 15,5 aproximadamente, coincidiendo además con el primer retroceso de FIBO de todo el tramo que comentaba antes, desde mínimos del 2012 hasta máximos del año 2014, cercanos a la zona de los 18 euros, con lo cual, pérdida de soporte importante, probado además en varias ocasiones, y consecuentemente también, como vemos aquí, pérdida de la directriz artista marcada desde los mínimos del 2012, con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos una señal de peligro, además abierto con un hueco el valor a la baja al perder este nivel, lo que nos hace, pues, en primer lugar, si hay posiciones tomadas, pues tal vez cerrar parte de las posiciones, o incluso todo, si queremos esperar a ver hasta dónde acaba de apoyarse el valor, en el caso de estar esperando para entrar, pues ahora mismo no es el momento para hacerlo, y, porque más que nada, acaba, como quien dice, de empezar a caer, si es que esto es el inicio de un tramo bajista más importante, que le podría llevar, o veremos dónde le puede llevar, pero uno de los sitios, uno de las zonas, es este primer retroceso de FIBO que tenemos marcado aquí, en la zona de 14,5, coincidiendo con un nivel de máximos, prácticamente de máximos del 2013, máximos del verano pasado, y que luego, al final de septiembre, pues, acabó rompiendo la alza. Este podría ser uno de los primeros objetivos para Vertis, pero tal vez pueda estar un poquito más abajo, en esta zona de control que hizo durante prácticamente todo el año 2013, durante medio año del 2013, este lateral tan grande que hizo aquí, alrededor de la zona de los 13,5, pues tal vez pueda ser este, el principio, el objetivo, toda esta zona, entre 13 y 14, 14,5 euros, podría ser el objetivo para Vertis. De momento, como digo, no hay, como vemos aquí, ninguna señal de vuelta, al contrario, lo que tenemos es una señal de inicio, tal vez de tendencia bajista, por lo menos de corto o medio plazo, veremos a ver al final en qué queda toda esta caída, pero es muy probable, pues, que el valor en primera distancia, pues, pueda ir hasta la zona de los 14,47, cuando también las bolsas, por ejemplo, americanas, pues, empiezan a dar también alguna señal de debilidad, aunque en ese caso todavía no han perdido las líneas de tendencia que traen de medio plazo, ni incluso de largo plazo, por supuesto que tampoco. Con lo cual, y resumiendo, lo que vemos en Vertis es un valor que ahora mismo, o hay que salir en caso de estar dentro, o no estar ni pensar en tomar ninguna posición por el momento, tenemos, sí, algún soporte aquí de muy corto plazo en la zona de los 14,80, zona de 15, precisamente donde se ha parado en esta mañana, pero tal, con este hueco a la baja tan importante, aunque tengamos algún hueco y retroceso hasta estos niveles, mientras no vuelva a recuperar la directriz y, concretamente, mejor la zona de los 16 euros, el valor estaría para estar fuera o para pensar en otra cosa o en otro valor por el momento hasta que no veamos una vuelta clara en él. Por lo tanto, pues, nada, esto es un poco lo que quería comentar y trasladaros unas buenas vacaciones al que lo tenga. Un saludo y hasta la próxima.